En la gloria de Valencia Como hemos hablado antes en previa del partido, nos hemos adelantado con un equipo Un equipo que sabe estar en momentos difíciles, que siempre da la cara y tiene un nivel muy alto de juego Esto se ha demostrado hoy, que hemos tenido que trabajar mucho para conseguir la victoria Que para mi es muy importante y merecida, porque creo que hemos trabajado para ello Con muchas dificultades defensivas, otra vez no hemos entrado muy rápido en problemas de faltas Muchos tiros libres, equipo en un momento cuando ellos acertaron, en principio habría demasiado No estábamos con líneas más ajustadas y nos ha metido un alto porcentaje de tiros de dos puntos Como es un equipo que tiene muy buen juego uno por uno, nos han creado problemas en situaciones estas Creo que ha sido determinante un poco defensa ese flow al final sobre Davis Que nos ha creado muchos problemas También jugadores como Mejía con su uno contra uno son difíciles de defender Pero creo que el equipo ha tenido un alto nivel de concentración y lo hemos sacado partido Creo que nuestro juego, que es este año mucho más veloz y decisiones en ataques son a veces más rápidos Nos lleva a que equipo contrario a veces tiene balón en mano más tiempo y pueda anotar más puntos Pero sigo creyendo que debemos mejorar muchísimo defensivamente para competir en alto nivel Bueno, yo lo digo de verdad que a nosotros nos está perjudicando que se pita tantas faltas Porque el equipo ya deja de jugar su juego Pero bueno, es un criterio que yo no puedo ahora opinar sobre esto Ahora más importante, bueno, más importante centrarse y defender sin faltas Intentar mejorar en este aspecto porque no vamos a cambiar nosotros criterios de arbitraje Entonces tenemos que cambiarnos nosotros y estamos trabajando en esto mucho Pero repito, hoy nos ha salido otra vez un partido de 30 o más faltas que no es bueno Es evidente, nosotros arriesgamos más, jugamos líneas de pase, jugamos más agresivos Pero vamos, yo creo que debemos defender sobre todo con las piernas más Y tampoco son todos los contactos faltas Bueno, parece que cuando eres más agresivo tienen que pitarse más faltas Bueno, yo no ahora quiero entrar mucho en esto Nosotros tenemos que trabajar en este aspecto porque es la única manera que no salimos perjudicados A respecto a otro es la verdad, vamos, tenemos un equipo como Galatesara Que yo lo dije en principio que me parece por la plantilla Uno de los mejores 3-4 equipos en Europa ahora mismo Spartak-San Petersburgo, otro equipo que puede fácilmente llegar a Final Four de Euroligas Y hay más equipos que ahora para nombrarme me lo cuesta Pero vamos, pero vamos a ver todos donde llegamos paso a paso Es principio y a ver, yo creo que equipos como Bilbao también pueden llegar muy lejos Nosotros también, yo creo que no podemos renunciar a nada Es una competición cada año más bonita porque hay más número de equipos que crecen Y bueno, yo creo que nosotros estamos en este grupo que puede aspirar a todo Quien sabe, yo no sé si es sorpresa, hay que ver partido, hay que ver Yo te lo dije en principio que equipos alemanes han mejorado mucho Que el nivel de baloncesto en Alemania no es como hace 10 años Que estos equipos como Alba, Berlín van y ganan en campo de Montepaski Y juegan con Málaga partido abierto Y este equipo estaba al par el año pasado con ellos Entonces no tienen nombre pero tienen calidad, 7, 8 americanos Y vamos, es un nivel de baloncesto que ha crecido en todos los países Entonces vamos a respetar a todo el mundo Si no, pues es muy complicado Este es un grupo muy difícil Yo le dije desde el principio que hay que ir paso a paso Y hemos hecho paso importante Yo creo que es más duro el equipo de grupo realmente es este Quizás no por plantilla como puede ser la Zomash Pero por nivel de juego Es un equipo que juega muy buen baloncesto Bueno, también hemos metido un equipo más defensivo Que, bueno, luego en último 2-3 minutos de tercer cuarto Nos hace un parcial brutal Yo creo que 9-19 Estas son cosas, cuando haces unos cambios Y eres, pues no puede ocurrir que nos hacen unos parciales tan amplios Pero el equipo que hemos metido en tercer cuarto En principio ha defendido muy bien Han pasado 3-4 minutos que ellos no anotaron Y esto nos ha dado un respiro Pero repito, últimos 2-3 minutos En tercer cuarto nos han vuelto en principio Y teníamos que remar otra vez Y estos momentos tenemos que mejorar Porque son errores puntuales Uno contra uno Un rebote Una pérdida Una situación de despiste Que te saca tiro Erdogan Y cosas así Que podemos mejorar Entonces el rival Es la verdad Pero vamos Este año hemos ganado un partido Solo ganando un cuarto Y perdido un partido Solo perdiendo un cuarto Al final Importa El resultado global No Yo creo que hemos tenido regularidad En notación en todos los partidos Pero no hemos tenido regularidad defensiva En muchos momentos de partido Y esto nos ha llevado A un partido abierto